Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este video. Mi nombre es Álvaro Patiño y si estás aquí es porque tal vez no estás encontrando los mensajes que... o algunos de los mensajes que ves dentro de la fanpage de Facebook o el DM de Instagram cuando los buscas en la sección de Live Chat de ManyChat. Y bien, esta pregunta me ha surgido, me la han hecho varias veces en estos últimos días. Se debe en su mayoría a un cambio que se ha realizado en las bandejas de ManyChat. Tal vez no lo tenemos muy claro, por eso decidí hacer este video para mostrárselo. Pero ya que iba a ser un video y como me gusta compartir bastante el potencial de ManyChat y lo que puedes hacer adentro, pues aproveché para mostrar también unas actualizaciones, unas nuevas funcionalidades que ha agregado ManyChat para poder administrar mucho mejor las conversaciones desde ahí dentro. Así que, no te lo pierdas, vamos a iniciar. Bueno, como les decía en la introducción, últimamente ManyChat hizo un cambio en la bandeja de entrada y bueno, se han presentado algunas confusiones porque antes había solo dos bandejas y entrabas acá y veías como que todas las conversaciones y ahora entras y dices, bueno, en Facebook estoy viendo unas conversaciones que no estoy viendo acá que está pasando. Entonces, lo que pasa es que ahora acá donde antes había closed y open o abierta y cerrada, hay tres bandejas y hay una bandeja en la que hay una opción en la que puedes ver todas, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que ManyChat ahora está definiendo conversaciones como sin asignar, asignada, cerrada y todas. Entonces, ¿qué es sin asignar? Sin asignar es que si tienes acá varios usuarios en tu voz, o por ejemplo acá, yo tengo varios, pues esa conversación entra, está abierta para que alguien la responda, pero nadie la tiene asignada. Asignada, pues quiere decir que está asignada a alguno de los usuarios que están ahí y cerrada, quiere decir que el contacto solo siguió la automatización y la cerró, ¿no? Y bueno, la automatización del bot no es una interacción por fuera, por lo tanto, es una conversación cerrada. Y luego está todo que te muestra tanto cerradas, abiertas, sin asignar y asignadas. O sea, si no ves conversaciones, ahora en ManyChat te dices que lo ves todas, perdón. Pues vas a tener que pasar a All o Todas y ahí vas a poder ver todas las conversaciones. No te va a faltar ninguna. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo configuro, por ejemplo, esto, por ejemplo, la asignación de conversaciones, no? Bueno, si tengo varios usuarios, yo básicamente, obviamente, lo que puedo hacer es ir a un usuario, a un usuario, ir al usuario que me contactó, sí, y arriba en Anasign puedo escoger a alguien y asignar a esta conversación, pero yo la puedo asignar a mí. Entonces, yo puedo volverla a asignar a alguien más. Y así sucesivamente. ¿Qué más puede pasar? Pues que si tienes varios agentes y alguien llega y dice, voy a empezar con la última conversación de ayer, empieza por acá. Entonces, a esa persona, si responde algo, ya no puedo responder, porque estaba fuera de las 24 horas, pero si el caso fuera que tú ya vio responder, pues esa persona, inmediatamente responde, se le asigna a ella, sin que se la autoasigne. Si ya alguien más administra, pues lo mejor es que vaya entre esa persona acá y le asigne. Pero, ¿cómo es fácil, por ejemplo, asignarle conversaciones a tus agentes? Pues, te muestro como una opción. Bueno, ya estoy acá y, pues, lo que pasa es que me he creado un pequeño flujo ahí básico, con fin de mostrarte cómo, por ejemplo, puedes asignar automáticamente una conversación. Entonces, por ejemplo, acá entra la persona, llega al flujo y yo quiero que esa conversación, cuando entre, se asigne automáticamente para que no tenga que hacer acá manualmente. Entonces, voy acá, esto lo puedo hacer antes o después, cuando lo quiera, pero supongamos que fuera antes de que se disparara. Entonces, le pongo una acción por acá, suelto, acá le puedo agregar una acción y acá dentro de acción dice assign conversation o asignar conversación. Cuando yo pongo esa acción, acá me va a decir que escoja uno de los miembros. Yo puedo decirle escojo acá y inmediatamente esa conversación queda asignada de aquí. Esta persona entra y este usuario va a recibir esa conversación, con lo que inmediatamente el usuario entra acá, pues, ya aquí va a quedar asignado automáticamente. No va a entrar a anasign o asign y va a ir a asignado a tal persona. De tal manera que esa persona, también cuando llega acá, pueda filtrar y decir, ah, ¿cuáles son mis conversaciones? Assign to me, arriba. Assign to me, entonces, va a ver las conversaciones que están asignadas a ella. Bueno, siguiente aclaración. Si tienes más de un agente, como haces, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es un poquito diferente. Entonces, para que, un ejemplo, necesito que esas conversaciones vayan asignando a varios agentes. Entonces, puedo agregar acá, voy a cada crucecita y puedo agregar un randomizer. Este es un randomizer. El randomizer lo que hace es que lo pongo antes y que le digo que me vaya dividiendo esto, esta acción. Por ejemplo, acá, 50% para esta persona y el 50% para esta persona. De hecho, acá le puede llegar a un grupo, pero primero la asigna a una persona. Entonces, acá puedo cambiar la persona. Puedo decirle que me lo asigne a otra o que me lo asigne a mí mismo, ¿no? Y ahí, asigno y guardo. Entonces, ya que lo tengo acá, ya me va a estar asignando automáticamente. Ya guardo. Y si tuviera más, pues agrego otra opción acá. Por ejemplo, tú tienes 50, le puedo decir que otra variación vaya acá y se la puedo agregar a otro usuario, por ejemplo. Entonces, ahí, en ese caso, clicaría acá y pondría a otro usuario y así le voy asignando a cada usuario. Bueno, tengo que poner acá que dividir esto en diferentes porcentajes. Es lo único. Porque si le pongo 50%, pues no me va a dar la distribución total. Listo. Ya respondía esa pregunta, ¿no? Si va a querer asignar automáticamente y que te aparezca acá en asignado, pues lo puedes hacer directamente de ahí. Si quieres ver todas las conversaciones como administrador, las puedes ver todas desde acá, sin ir a asignado, no asignado o a cerrado. Si quieres ver las que solamente usan la automatización y están cerradas, pues lo puedes hacer desde ahí. Y así sucesivamente. Voy a poner acá en asignada, voy a escoger uno por acá. Bien. Muy bien asignada. Y por acá estamos. Creo que esta sí puede responder. Entonces, quería mostrar también que acá abajo, ya estando en vivo, hay opciones y ahora vemos que se pueden conviviar varias. Cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú sabes, pero tú puedes enviar acá un flujo, pues decirle a este usuario, mira, te envío este flujo en el que puedes ver tal cosa y después del flujo se lo envía directamente desde el chat de en vivo. Le puedes enviar una imagen, le puedes enviar aquí están los guiños, caritas o incluso en la Manichat está probando una opción en la que aquí aparece como una casita parecida de Marketplace en Facebook y puedes enviarle un producto. Porque en Manichat ya está dando la opción de crear productos para comprar. Obviamente ya te voy a comprar dentro de Manichat con Messenger, pero ahora te da como la opción de crear como una tienda, digamos, adentro de los productos. Entonces, esto es un producto que se lo envía directamente. Entonces, eso es. Ahora, ¿cómo configuro para de pronto variar esta bandeja? ¿Cómo funciona? Pues acá en configuraciones, en Settings, voy a Live Chat, click Settings, ahora voy a Live Chat. Y en Live Chat, por ejemplo, la primera opción me deja configurar, si yo quiero, que cualquier conversación, aquí arriba dice, yo le doy acá, un click. ¿Qué me estoy diciendo? Cualquier conversación, cualquier mensaje empieza una conversación y está diciendo que todas las conversaciones se van a abrir y se van a marcar como inasignadas. Las únicas que va a excluir es la gente que se va solo por automatización. Esa la va a mandar a close o cerradas, ¿no? Y si escoges esta, si escoges esta, pues van a ir, marcar en conversación en Live Chat, asan, asan, marcar las conversaciones, me he dicho, solo, solamente inasignadas. Si le pongo una acción, que quiere decir que no todas las conversaciones que el usuario me escriba algo vayan a la bandeja inasignada, sino solo si yo establezco esa acción. ¿Y cómo lo hago? Vamos a flujos. Si yo tuviera esa acción y quisiera que determinada conversación se abriera y me la mandara a inasignada, pues entonces voy acá, tengo mi flujo, creo una acción, por ejemplo, acá, lo voy a crear después de que opriman este botón, voy acá en acción, y le digo marcar la conversación como abierta, ¿no? Eso la va a mandar inmediatamente ahí en asignada y las otras conversaciones que no tengan esta acción, pues las va a mandar a close, todas a cerradas. Esa es la diferencia de lo que pasa acá en esa configuración. Siguiente, asignar la conversación al mismo agente. ¿Eso para qué sirve? Hay veces que hay conversaciones que están acá en la chat, se quedan quietas y por allá en dos meses te escriben. Entonces, ¿qué pasa con esa conversación? Pues acá lo que le estoy diciendo es que si en dos meses me escriben, pues igual si ya estaba asignada a un agente, se la vuelva a asignar a la misma agente. De lo contrario, si yo apago esto, pues la va a mandar ahí en asignada y voy a tener que volverla a reasignar si quiero, ¿no? La visibilidad de las conversaciones. Esto es importante si tienes más de un agente y quieres que, por ejemplo, solo cada agente pueda ver las conversaciones que él responde. Ya habíamos visto cómo puedes asignar las conversaciones a cada agente. Yo puedo ver todo porque soy administrador, en este caso, lo puedo ver todas las conversaciones, no hay nada restringido para mí, lo puedo ver todo. Puedo ver las conversaciones que tienen asignadas diferentes personas. Pero si yo no fuera administrador, pues solo podría ver las conversaciones que están asignadas a mí. Bueno, si yo fuera el rol que yo tuviera, si fuera de agente, porque ahí hay administrador, hay editor y hay agente. O sea, el editor tal vez puede verlas todas también, pero el agente solo puede ver conversaciones que sí asignaron a él. Entonces, eso es lo que quiere decir esta configuración. Dice que si los agentes pueden ver todas las conversaciones de ellos o también pueden verlas de los demás. Si la defensa se activa, pues ellos pueden ver conversaciones tanto asignadas a ellos como a los demás. Si no, pues solamente pueden verlas de ellos. Notificaciones de sonido. Esto es para cuando tienen la aplicación instalada en el celular o incluso si tienen abierto acá en el chat y están en otra cosa. Que le notifiquen acá cuando haya una conversación nueva. Si no, lo puedo pagar y ya no hay notificación de sonido. Y esto de snippet. Snippet, ¿para qué sirve? Así, pues, no lo mencionamos. Pues, has visto estos acá, estos, creo que es en ManyChat, en WhatsApp. Que hay en WhatsApp Business, que hay como una opción de que uno puede guardar ciertas respuestas cuando están las copiando y pegando, copiando y pegando. Lo mismo pasa y lo he hecho en el inbox de Facebook. Pues, ManyChat ofreció algo así. Por ejemplo, puedo crear acá un snippet. Voy a decir, información, voy a llamar y dice esto. Información. Información. Y acá le digo, hola, para más. Para más información, llamar al. Entonces, acá, creé ese snippet, puedo crear más, lo que yo quiera acá. Y, ¿qué va a pasar? Que yo, por ejemplo, estoy acá, tomo una conversación. Vamos a tomar esta conversación. Ah, pero, bueno, tengo que tomar una que esté todavía abierta. Dejar esta. Y, acá arriba, ¿ves? Información. Entonces, si yo le oprimo información, me va a poner acá lo que yo dije. Simplemente le doy enviar. Enviar a Facebook, enviar a Instagram. O enviar al canal en el que estemos trabajando. Y voy a poderle enviar esto sin estar copiando todo el tiempo. Es como las respuestas que tenemos guardadas para no tener que estar, copiando y pegando de otro lado, ¿no? Entonces, lo otro que yo puedo decirle acá, acá me dice, de hecho, creo que es acá, que puedo compartir esto con otros. Esto me serviría para que todos los usuarios que están administrando mi página, mis conversaciones, perdón, desde el ManyChat, pues puedan tener acceso a esta opción. Y no tener que repetir, escribir, sino que lo puedan hacer yo. Entonces, ahí lo comparto. Y todos lo podemos hacer. Si no, pues solo va a ser algo guardado para mí. Y le voy a dar guarda. Algo también importante que se puede hacer acá es que yo, por ejemplo, tengo un contacto. Y acá abajito, bueno, este no es Instagram, pero es un contacto. Esto es que todo es para Facebook. A ver si tengo por acá una conversación que sea de Facebook. Veo cómo es de Facebook ahora mismo. O creo que este es de Facebook. Entonces, acá en Facebook me aparece la opción de nota, la opción de respuesta de la opción de nota. ¿Esto para qué es? Para que yo escriba, por ejemplo, tener en cuenta este usuario. ¿Y qué va a pasar? Agrega esa nota. Y esa nota solo queda Attached Note Facebook Conversation. Entonces, esa nota, aunque parece que yo la hubiera enviado acá al usuario, en realidad la dejé acá, para que la agarras a otra gente. Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, decirle un cliente potencial, cliente potencial, y puedo decir arroba. Y acá voy a poder etiquetar a alguien de mi equipo para que esa persona sepa que este usuario es un cliente potencial y aplique, digamos, el trato especial que se le da a un cliente potencial, lo que sea. Entonces, esas notas se pueden agregar ahí a cada usuario. Eso más que todo en Messenger los medios. En Instagram no está, no aparece la opción, pero en Messenger sí te aparece. Bien, hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que te haya servido. Si te queda alguna duda o tienes algún comentario, por favor, déjamelo acá abajo. Estaré respondiéndolo lo más pronto posible. Si es que YouTube no me lo embolata, como a veces me pasa. Si no, pues también te voy a dejar por acá mi perfil de Instagram o está Facebook también, me puedes escribir por ahí, pues con tus preguntas o con los comentarios que tengas al respecto. Te voy a dejar también acá abajo unos enlaces a unos materiales gratuitos que te van a servir muchísimo para sacarle más provecho a ManyChat, potenciar tu chatbot, sobre todo si te estás iniciando en este mundo. Y para quienes me preguntan si ofrezco, pues si tengo cursos, si preso servicios en chatbots, pues la verdad es que no tengo un programa, ofrezco a consultorías especializadas o pues también el montado, el ensamblado del chatbot. Obviamente estos servicios son personalizados. Igual puedes ir al Messenger o a mi Instagram. Ahí puedes ir al formulario para llenar el formulario y nos reunimos en la sesión de onboard. Miro cómo te puedo ayudar y ahí podemos pues dar el siguiente paso. Y no siendo más, no olvides que te habló Álvaro Patiño. Nos vemos en la próxima oportunidad.